Pues familia, efectivamente, estaremos en la Kings League. Me voy a poner esta, porque está hace frijol y además contrasta un poco con la pared blanca. Bueno, oh su madre. Caio y familia, sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. Y bueno, la verdad es que será un video distinto. Como es que yo acabé entrando al equipo de los Persas FC de la Kings League América. Bueno, esta historia se remonta a donde yo estaba en Londres hace unos meses. Pues yo vi todo el tema de la Kings League, vi que venía para acá y dije no mames, estaría poca madre entrar. Pero es cierto que yo Porterología la había dejado un poco de lado por todas las razones diferentes. Y pues decía, pues al final es que no estoy tan involucrado o tal, pero estaría muy padre pues involucrarme, ¿no? Pero como que quedó ahí, ¿no? El asunto. Yo me gustó mucho la idea, me gustó mucho todo, pero no veía la manera en la que yo podía entrar. Además yo no me enteré que había pruebas ni nada. Me quedó las ganas, me quedó la intención, pero pues simplemente como que no vi manera, ¿no? Ahora, para esto, yo hace dos años en un equipo de una liga de aquí en la Ciudad de México, me tocó jugar, compartir arco, por así decirlo, en mi equipo con un cuatex a Mariel Pérez. Que pues se dedica a hacer videos en YouTube y es famosísimo. Tiene como 4 millones de suscriptores este wey, se llama El Argentino en YouTube. Y también es músico en Instagram, se llama como Relio Music. La verdad es que me voy a amistad con él, alguna vez platicamos, pero poco más. Cuando yo estoy en Guadalajara hace unos tres semanas, me escribe este wey y me dice, oye, la verdad es que me gustaría ver la posibilidad de que hubiera patrocinio de guantes. No sé si sabrán, lo he contado muchas veces aquí, pero yo soy el director de la marca H.O. Soccer, aquí en México, que nos dedicamos básicamente a vender los mejores guantes del mundo. Y bueno, no, es para mí. Les pregunto que no me hubiera aventado el madrazo que esta era una marca de guantes y no estuviera convencido de lo que tenemos, ¿no? Y me dijo, oye, wey, quería ver si había patrocinio o tal, y pues yo la verdad es que me lo pensé muy bien. Al final nosotros, como importamos los guantes, pues cada guante que regalamos nos sale una lana, o sea, no es nada barato. Pero estuve viendo, estuve muy atento a todo el tema del draft, que sí, y vi la exposición y dije, bueno, ¿sabes qué? Puede que valga la pena, o sea, puede que tenga sentido un poco entrar a la Kings como patrocinador de porteros y tal. Y dije, bueno, este Relio puede ser un buen inicio. Entonces hablé con él un día en la mañana y le dije, como wey, mira, podemos armar esto, aquello, tal. Y me dijo, oray, vamos. Relio había sido drafteado para los Persas FC, que es este equipo, de un streamer peruano. No sé, nos llaman los peruanos, que si no me equivoco, se llama Andy Zane o Andy San. No sé cómo se pronuncie, peruano, si me están viendo, por favor, corrígenme. Y a las dos horas me llama y me dice, oye, wey, ¿cómo estás? No sé qué. Yo, pues bien, acabamos de hablar hace cinco minutos. Y me dijo, fíjate que acaba de hablar con el entrenador, el entrenador del equipo, de los Persas. Y me dijo que está buscando a alguien que se incorpore como tercer portero cuando se necesite y como entrenador de porteros. Y yo, uff, pues qué chingón. Luego que le pregunté, pues, ¿quieres que te recomienda alguien? Y me dijo, no, la verdad es que pensé en ti y quería preguntarte si a ti te interesaba. Y yo dije, a la madre. Y yo, pues, de pronto le dije, pues sí, yo encantado, no sé qué. Y me dijo, perfecto, el entrenador se va a poner en contacto contigo. El entrenador me manda un mensaje y al otro día nos marcamos por teléfono. Se llama Guillermo Sanzo, o Sanzo. Profesor, no se me equivoque, no estoy seguro cómo se dice su apellido, es un argentino. Ya hablé con él, le expliqué mis circunstancias, le expliqué un poco lo que hacía, le expliqué, pues, que había jugado hasta cierto punto. Y me dijo, no, pues buenísimo, tal. Me explicó cómo estaba la dinámica. Yo tendría un día de entrenamiento de porteros con ellos y que sientes que yo estuviera también presente en los demás entrenamientos. Porque, como han pasado las últimas semanas, muchas veces acabo yo involucrado en el entrenamiento. Si está viendo alguien de los Persas este video, no me dejará mentir, pero me han usado de defensa, de delantero, de portero, me han usado de todo. Y la neta ha estado muy divertido. Dije de que, bueno, va, venga, eso es una oportunidad chingona. Además, les digo, tenía muchas ganas de involucrarme. Efectivamente, tengo poca experiencia como entrenador de porteros, prácticamente nula. He entrenado muchas veces y así, pero sin más. Pero gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a todas las oportunidades, gracias a H.O. Tengo acceso a entrenadores de porteros de primer nivel. Entonces, me acoqué. Inmediatamente le marqué a Alex Arredondo, entrenador de porteros de la selección mexicana del primer equipo. Y le dije, wey, qué peo. Resulta que Alex Arredondo fue campeón nacional de Fútbol 7. El formato de la Kings League es muy parecido al Fútbol 7, con porteras más grandes y tal. Entonces, estuve hablando con él varias horas. Me explicó muchas cosas. Y dije, bueno, con esta base podemos empezar a trabajar. Al final, mis dos porteros son Toño Monteverde y Ariel Pérez. Ariel Pérez es el que usa H.O. Y Toño usa 2Five. Realmente, a 2Five Globes, digo, ustedes saben que yo he usado muchas marcas. Y que, al final, efectivamente, pues mi corazón, como mi negocio y todo lo que estoy tratando de hacer, viene con H.O. Pero, pues, nunca me he ocultado respecto a las buenas marcas. Y 2Five lo está haciendo bien, es una buena marca. Y, entonces, empecé a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar en conjunto. La verdad es que son unos absolutos tipazos. También son unos pinches porterazos, de verdad. O sea, la verdad, yo he aprendido mucho de ellos. Mucho, o sea, mucho es mucho. Cuando yo he entrenado con ellos de porteros, digo como, wey, ya he agarrado muchas cosas. Pues nada, la oportunidad surgió. Obviamente, pues, no iba a desaprovecharla. Quería platicarles porque, pues, seguramente les traeré más cosas. El día de hoy son las fotos oficiales. Y, pues, ya ando vestido porque de aquí me voy a tomarnos las fotos. Ahí les ensayaré un blog en Instagram y en TikTok, probablemente, para que me sigan. La Kings League empieza la liga en dos semanas. Y, pues, ha sido, so far, algo extraordinario. Llevamos tres semanas, si no me equivoco, entrenando. Esta es la tercera. Y ha estado, de verdad, increíble. El grupo me ha recibido súper bien. Al final, yo, de inicio, iba a apoyar, echar la mano y no parecía que fuera parte oficial del cuerpo técnico. Pero la gente me acogió súper bien. O sea, los jugadores son unos tipazos. El entrenador, de verdad, es un extraordinario tipo, memo. Y, pues, también el asistente y así. Entonces, pues, vieron el trabajo y dijeron, ¿sabes qué? Venga. Entonces, entré como que está técnico oficial respecto a la liga. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado poderles compartir todo esto. Estoy compartiendo mi día a día en los persas mucho más constante en mi Instagram. Porque, pues, lo permite por las historias y por los posts. Así que, si no me sigues en Instagram, me encantaría pedir que lo hicieras. Porque ahí está el tema de los persas. Mi día a día como parte de este equipo en la Kings League, pues, está ahí. Entonces, pues, si no me sigues, estoy como arroba por teología. Y en TikTok también aprovechar. Perdí la cuenta grande. La de arroba por teología la perdí. Pero, bueno, ya tengo otra cuenta que es arroba por teología con otra. Por teología A. Estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de aprender. Tengo muchas ganas de mejorar. Tengo muchas ganas de hacer de los porteros algo increíble. Nunca había estado de este lado de la ecuación. Y está padrísimo ver cómo los porteros pueden ir mejorando. Cómo pueden ir adoptando conceptos de un producto. De un juego diferente al juego de fútbol once, ¿no? Pero que en este está súper chino. Y quería compartírselos en este video breve. Porque, pues, quería hacerlos parte de este proyecto. Realmente quiero hacerlos partes de él. Quiero que vivamos esto en conjunto y que me acompañen. Así que, si les interesaría ver más cosas de la Kings League de los Persas FC, por favor, déjame en los comentarios. Si sí que te gustaría ver los entrenamientos y así. Pues nada, por favor, déjame en los comentarios. Y eso es todo, querida familia. Si eres nuevo en el canal, de verdad te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias por estar por acá. Suscríbete. Déjame un comentario. Y que vean los Persas FC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!